Nada está mal, nada, nada está mal En el avión viajando bien normal Nada está mal, nada, nada está mal En el avión viajando bien normal Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave Otra vez dando catedral, bien mucha Un as bajo la manga y el sudor en mi cachucha Siempre ando cuidándome porque la envidia es mucha Corre a la perra, chucha Que voy tendido, quítese de mi camino Loco, pandillero fino por la libre, oliendo a pino Ahí les va con todo y tocino, como quiera los empino Más tal chef si yo cocino, de Sonora a San Luisino Me cargo al estilo, el más severo contagioso Yo vine a pegarme, no vine pa' ser el oso 24-7, champeando a lo peligroso Y así me vale, mira como me la gozo Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave Tequila reposado, mezcalito de Oaxaca Rumando de la OG, lente oscuro pa' la placa Con mis homies hago business como la mafia polaca No se saque de onda puto si su perra va en la ranfla A mi me llenan de energía los putos que me tiran caca Porque antes se burlaban y ahora ya me ven con paca Esta mierda afrodisiaca pone a la banda maniaca Con las rimas que hago feria me las traje de la cloaca Si llegamos se arma el party y una escena policiaca Me pongo como Popeye y no me como la espinaca Pero estamos preparados pa' tumbar a dos, tres chacas Mientras tú fumas con Cristi yo hago feria con la flaca Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave Tráete a la reta que ya vamos tres a cero Trescientos en el tablero haciendo música y dinero Ando con el taber cantándoles lero lero Sin miedo a ningún culero tirando su salivero Pues que pues, no calza mi rap tampoco mis pies Si fueran por mi camino les pasa lo de aquel pez Tú la ves, pelada homie pero cuando crees Ángeles tirando balas, demonios tirando blest Está bien confusa la cosa, la vida más chimborrosa Salimos de la fosa, lloraste en cuatro nos posa Esta mierda si es poderosa, la muerte bien sigilosa Traje a la que escupe balas, el mundo te desaloja Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave, suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave Estoy tomando tequila con mezcal Con un polvito y una llave, suave Por las calles donde me gusta rolar Con mis soldados en la nave, nave ¡Vamos! 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 ¡Vamos!